Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. El otro día, cuando les hablé de Pinarello, de Perico Delgado, de Miguel Indurain y todo eso, les mostré una Pinarello con los Delta. Entonces recordé las confusiones que siempre se generan respecto a estos frenos con todas sus variantes. Incluso muchas veces, hasta yo misma, he visto fotos de grupos completos todos mezclados. Es por ello que trataré este tema basado en sus diferencias. Hace tiempo que no hago nada así y algunos de ustedes me han enviado mensajes pidiéndome este tipo de contenido. Tal vez así les pueda ayudar un poquito a diferenciarlo. Solamente me voy a basar en los frenos Delta y no en el resto de componentes que conforman los grupos de los Delta. Porque incluso algunos de estos frenos forman parte de grupos distintos y para no irme por las ramas, me voy a centrar solamente en ellos. Es que estos temas son bastante complejos y yo no quiero confundir a nadie, sino todo lo contrario. Intentar ayudar a todo el que pueda. ¡Comencemos! Lo primero que quiero contarles es que Campagnolo no los llamó Delta. Este nombre se hizo popular debido a la similitud con la letra Delta del alfabeto griego y su forma triangular. Según cuenta la leyenda, por no decir los que saben más que yo. Antes del lanzamiento oficial hubo un prototipo de estos frenos y solamente se hicieron tres juegos. Uno lo tiene Campagnolo, el otro lo tiene Richard Satch y el otro no se sabe o por lo menos yo no lo sé. Luego de este prototipo, y al que muchos llaman prototipo por la similitud, se hacen los de la primera versión. Estamos en el año 1985 y aquí aparecen oficialmente los frenos Delta de primera generación en su primera versión. Estos se lanzaron con el grupo C Record de primera generación y los podemos ver en el catálogo oficial 18 vicecampañolo de ese mismo año. Una de las características principales que lo diferencian del resto es que estos traen la liberación rápida en la parte superior del mismo freno. Las manetas de los frenos no traían ningún sistema para la apertura de los puentes. Estos llevan una palanca que se levanta y hace de liberación rápida para que las zapatas se separen de la pista de frenado y así poder sacar la rueda. O sea, el mismo sistema que en todos los frenos de modelos anteriores a los que yo llamo cuchara en el vídeo de los frenos. Que si no lo viste, aquí te dejo el enlace. Esta primera versión es fácil reconocerlo de las siguientes versiones y no solo por la característica principal que recién les mencionaba para la apertura. También porque estos no traen el fulle de goma y los plásticos de las guías de los portazapatas son en color blanco. Las zapatas y portazapatas son más pequeños que las versiones posteriores. Las zapatas son en color marrón y solamente tienen un tornillo en el portazapatas para ajustarlos al freno. Esta versión trae el logo pantografiado o grabado en la tapa frontal del freno. De la misma manera que eran los otros componentes de este primer grupo C-Record o Corsa Record de primera generación. El cambio y las bielas llevaban el logo de Campagnolo pantografiado exactamente igual que en los frenos. La parte trasera de la tapa frontal trae una chapita larga para engancharlos al cuerpo del freno. La verdad es que no son nada prácticos. El mecanismo de estos está hecho de acero y son de tres pivotes. Como comenté en el video de C-Record, que si no lo viste te dejo la sugerencia por aquí. Estos frenos Delta en su primera versión fueron retirados del mercado al poco tiempo de sacarlos a la venta. Ya que tuvieron algunos problemas con el mecanismo. Duraron muy poquito la venta y por lo tanto son muy difíciles de conseguir. Por eso lleno a los cinco. Debido a estos problemas fueron reemplazados por los frenos cobaltos en lo que arreglaban estos pequeños fallos que tenían. Es por ello que la mayoría de los grupos C-Record de primera generación los vemos con estos frenos y sus bellas gemas. Y no con los Delta de la primera versión. Pero la verdad es que muy pocas personas reemplazaron los cobaltos por los Delta. Ahora estamos en 1986, un año después. Aparecen nuevamente los Delta en su segunda versión para el grupo C-Record de primera generación. C-Record, primera generación, segunda versión. Aquí ya hubo algunas mejoras con respecto a las de la primera versión. Estos frenos se pueden ver en el catálogo de Campagnolo de ese mismo año. Del 86. La liberación rápida se cambió y se ubicó directamente en las manetas de los frenos. Así era mucho más fácil para los ciclistas hacerlo directamente desde la propia maneta. Es por ello que se vendieron como set de frenos en cajas que traían los puentes de frenos y las manetas de frenos. Los cobaltos también se vendieron en set de frenos con las manetas C-Record de primera generación. Se mantuvo el mecanismo de tres pivotes, pero aquí cambiaron el material de algunas piezas que eran de acero y las hicieron en aluminio. Reemplazaron la parte superior central para la apertura con un sombrero antideslizante. El regulador del cable está en la parte superior del freno encima del fuelle de goma blanco que también le proporcionaron y un tubito de aluminio donde entra la funda del cable. El logo de Campagnolo en la tapa frontal ya no es pantografiado, ahora es dibujado con láser en gris oscuro, casi negro. A esta tapa le quitaron la chapita larga que traía en la primera versión y le hicieron un sistema de enganche en la propia tapa mucho más práctico. Las zapatas son más grandes y negras, al portazapatas se le añadieron dos pequeños tornillos extra para la fijación al freno. A partir de aquí todas las versiones posteriores llevan estos tornillos en los portazapatas. Hasta el año siguiente, en 1987, aparecen los de la tercera versión. Se hace una nueva modificación pero solamente en la parte superior. Tanto al regulador como al sombrero para abrir la tapa se le añaden unas anillas de goma negra que son para aportar una mayor sujeción a la hora de agarrar. Ya que en la segunda versión tenían un antideslizante poco fiable y no faltaba el que lo abría con alguna herramienta y lo estropeaba. Y por último un muelle metálico dentro del fuelle de goma. El resto se mantuvo todo igual que en la segunda versión con sus tres pivotes. Ahora vamos al año 1988 y Campagnolo anuncia el grupo Crossdowne con unos nuevos frenos. Así que estos equivaldrían a la cuarta versión de los frenos Delta. Pero ojo que el Crossdowne es un grupo completo. Aunque posteriormente se vendieron en cajas como set de frenos con las manetas y los puentes. Estos puentes de frenos del Crossdowne venían con muchas novedades con respecto a los últimos Delta que habían sacado de la segunda versión de la primera generación del C-Record. Los muelles o resortes de la articulación estaban ubicados en la parte trasera por fuera del freno. El regulador del cable está en la parte superior. Estos ya no eran de tres pivotes sino que pasaron a ser de cinco pivotes. Son más anchos. La tuerca de la sujeción de la tapa frontal es más ancha y en forma de campana. El fuelle de goma no tiene ningún muelle dentro. Los plásticos de las guías de los portazapatas son blancos. Aunque estos están un poco marroncitos ya. El grabado frontal del logo campañolo de la tapa está hecho con láser. ¡Anda соответственно! ¡па! ¡Pa! en este mismo año en el 88 se lanza el grupo ser récord o corsa récord de segunda generación a esto lo llamaremos la quinta versión de los frenos delta de este grupo ser récord no se sacaron más generaciones pero una otra versión de este grupo que son los de acabados century o century finish que para el caso es lo mismo las características de estos frenos delta de esta generación son las siguientes los fuelle y los plásticos de las guías de los portazapatas inicialmente eran en color blanco pero al poco tiempo nos reemplazaron por el color negro en ambas como podemos ver el regulador y la tuerca de ajuste de la tapa traen las anillas de goma negra estos son de cinco pivotes pero tienen un anclaje distinto en su posición que el cross down es lo que aporta una sensación más suave de frenado los de tres pivotes y el cross down están colocados como una especie de rombo el grabado del logo frontal está hecho con láser para que sea igual que el resto de piezas del grupo se recorde segunda generación y son mucho más ligeros estos pesan 449 gramos tres años después en el año 1991 pero no se hace oficial hasta el año 1992 se lanza el grupo record con los mismos frenos delta del grupo anterior se rey no lo confundamos con el grupo se record si bien no hay que confundirlo pero aquí se está compartiendo el mismo freno de la segunda generación del grupo se record o sea la quinta versión de los delta son los mismos en este año se lanzó el récord con las manetas ergo power que éstas traen el cambio en la propia maneta compatibles con frenos delta por otra parte estaban las manetas de freno normal las que traen el agujerito frontal de la propia maneta en la parte superior de la misma estos dos tipos de manetas las ergo power con las manetas de freno se vendieron en set de frenos con los frenos recordes de estos tipos de frenos delta existen algunas variantes en alguno de sus modelos como por ejemplo el acabado grafito en el cross down y el acabado century como ya les enseñe antes en el grupo se recordó de segunda generación que son una belleza a mí me encanta a mí esto me gusta mucho así me encantan a mí me gustan todos algunas marcas y artesanos pantografiaban su logotipo en ellos y los pintaban con diseños muy llamativos como cinelli colnavo masi chesini opinarelo por nombrar algunos ejemplos en los años 70 y 80 tener piezas pantografiadas era algo muy valorado y también era sin ánimo de tener un mayor poder adquisitivo por la exclusividad del año y por último pero no menos importante hubo los que personalizó la empresa y cs que también hago mención de ellos en el vídeo de van y losa los hizo tanto en color plata y en color oro a mí personalmente me parecen súper bonitos como yo digo siempre me encantan no me quiero olvidar de contarles que campañolo vendía las zapatas sim como las que puse a la colnavo sx que si no lo viste todavía también te dejo la sugerencia por aquí las zapatas sim también estaban disponibles para los frenos deltas y eran compatibles a partir de la segunda versión esto se debe al tamaño de la zapata tal vez otro día les explique con más detalle lo de estas zapatas especiales estas son las zapatas normales para los delta y bueno estoy segura de que me puede haber olvidado de algún detalle hay que tener en cuenta que llevan más de 75 piezas cada uno es probable que alguna cosita se me pudo escapar y como habrán podido ver yo no quiero entrar en la polémica de si unos frenan mucho o si frenan poco ni iguales frenar más o menos cada uno que saque sus propias conclusiones bueno sólo quería contarles un poquito de ellos para poder diferenciarlos y algunas de sus características principales pero lo que sí les puedo decir es que en mi opinión son muy bonitos y dependiendo de la época de la bicicleta quedan geniales estéticamente hablando tú qué opinas de los frenos dentro si quieres me lo puedes dejar en los comentarios no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho que es gratis y así podrás ayudarme a que siga creciendo esta gran familia no se pierdan el siguiente vídeo porque les traigo algo muy interesante ahí lo dejo y nos vemos en el siguiente vídeo y